La noche, bajo la dirección de Claudia Burizati. Finaliza la era de diálogos de paz del ELN con el presidente Juan Manuel Santos. Y lo que esperamos es que el próximo gobierno decida. Si va a continuar, yo espero que lo haga. Con lo que falta, que es muy poco, yo diría que un 10% es lo que falta para iniciar el cese al fuego real, verificable. Su gobierno llega a su fin y desde este martes, Iván Duque será el mandatario de Colombia en los próximos cuatro años. Aquí la única manera de construir un proceso que dé confianza al pueblo colombiano debe ser sobre la suspensión de todas las actividades criminales. Y la mejor forma de proceder en esa materia, pues debe ser una concentración con supervisión internacional que definamos unos tiempos supremamente claros. ¿Tras seis ciclos de negociación, continuarán o no las conversaciones con el nuevo presidente? ¿Cuáles serán las nuevas condiciones? ¿Aceptará el ELN las nuevas exigencias? Preferimos esperar a que ellos coloquen su gente y coloquen los términos en la mesa, ¿cierto? ¿Cuáles? Pues entendemos que van a ser diferentes a los del gobierno que salió, porque son un gobierno diferente. Los que sean, los escuchamos. Hoy, en el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, el debate desde dos ángulos opuestos entre los analistas y expertos en temas de conflicto armado, Salud Hernández y Víctor de Curréa Lugo. En momentos de la inevitable transición política que enfrentan los diálogos con el ELN, dos familias piden al grupo ilegal que libere a sus seres queridos. Al mismo tiempo que manifiesta una supuesta voluntad de paz, el ELN mantiene secuestrados al gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca, José Leonardo Atalla, y al contratista de Ecopetrol, Andrés Riaño. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el secuestro de tres policías, un militar y dos civiles en el departamento de Chocó, al noroeste de Colombia. Según el ejército del país suramericano, este plagio fue ejecutado por parte del ELN. La noticia, alias Samir, cabecilla del grupo guerrillero, sería el responsable de este nuevo secuestro, que se da a pocas horas de que haya finalizado el sexto ciclo de las negociaciones de paz que adelanta el saliente gobierno con la organización criminal. El punto clave de esta noticia, la llegada este martes de Iván Duque como nuevo presidente de Colombia abre grandes interrogantes sobre el futuro que tendrán esas conversaciones que hasta la fecha, y con el beneplácito del presidente Juan Manuel Santos, se han venido realizando sin que el ELN se comprometa a un cese unilateral de sus acciones delictivas. La organización ilegal, que asegura tener una voluntad de paz, al mismo tiempo mantiene privados de la libertad al gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca, José Leonardo Atalla, y al contratista de Ecopetrol, Andrés Riaño. Esta es la tragedia que enfrentan sus familias. Si en algo se ha caracterizado el grupo terrorista ELN durante su historial criminal, es la sevicia con la que asesina, secuestra y extorsiona, pero sobre todo por el cinismo con el que hablan sus comandantes. Nosotros somos una organización revolucionaria insurgente, por lo cual nosotros tenemos el derecho a las retenciones económicas y políticas. A pesar de adelantar un proceso de diálogos de paz con el gobierno colombiano, la palabra paz poco se ha visto en su accionar, y condiciones tan claras como entregar a los secuestrados y dejar de cometer este repudiable delito han sido ignoradas. Estos rostros, que ustedes ven en sus pantallas, es una muestra de ello. El primero, José Leonardo Atalla. El pasado 28 de marzo, cuando se movilizaba por la vereda Barracones, en el departamento de Arauca, este funcionario, gerente de la empresa de servicios públicos, fue interceptado por un grupo de hombres fuertemente armado, que lo bajaron del vehículo y se lo llevaron. Nunca había recibido ningún tipo de amenaza que nosotros supiéramos, su familia tampoco. Un primo que viajaba con él, sostuvo que lo trasladaron en una canoa rumbo a El Amparo, en el estado Apure, Venezuela, mientras que él fue dejado a la orilla del río Arauca, del lado colombiano. Ninguna prueba de supervivencia, por más que hemos intentado por diferentes medios, por medio de la mesa de diálogos, tratar de llegar a ellos. A partir de ese día, poco o nada se sabe sobre la suerte de Leo, como le llama cariñosamente su familia. Solo tienen la certeza de que el ELN es el responsable de este plagio, porque el mismo cabecilla del Frente Domingo Lain Sáenz, de esta estructura criminal, Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, confirmó el secuestro. Tenemos una retención, la del ingeniero Atalla, más no conozco. Sí, está la del ingeniero de Ecopetrol, hay dos retenciones, nosotros no las hemos negado, porque es que nosotros nunca hemos renunciado a las retenciones económicas. La segunda persona que alias Pablito aceptó tener privada de su libertad es Rafael Andrés Riaño, contratista de la empresa Ecopetrol. En video quedó registrado el momento en que guerrilleros del ELN ingresan a la sede de la empresa en Saravena, Arauca, el pasado 13 de enero y sacan a la fuerza al contador Riaño para subirlo a un taxi con destino desconocido. Han pasado cerca de siete meses desde que el secuestro tocó la puerta de esta familia y esperan que así como se lo llevaron, lo regresen y que lo liberen sin ningún tipo de condiciones. Te amamos, Andrés, esperamos, pronto regreso a casa. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos y nosotros estamos esperando. Los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de la de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes lo pueden hacer opinando con el hashtag numeral LaNocheELN y respondiendo a la siguiente pregunta. Con el fin del gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos y la llegada del nuevo mandatario Iván Duque, ¿cree usted que continuarán o finalizarán los diálogos con el ELN? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Hoy tenemos invitados que analizarán y debatirán sobre este tema y también familiares de estos secuestrados que siguen en poder del ELN. Saluda, salud, Hernández Mora, corresponsal del diario El Mundo de España y cronista del diario El Tiempo de Colombia. Nos acompaña aquí en los estudios de NTN24. Salud, bienvenida a la noche. Encantada, buenas noches. También está con nosotros Víctor de Currea Lugo, escritor y periodista, analista de temas de conflicto y profesor universitario. Bienvenido al programa de la noche, Víctor. Jefferson, buenas noches y buenas noches para toda la audiencia. Víctor, también está con nosotros la señora Sara Anzola. Ella es la hermana del gerente de Empresas Públicas de Arauca, José Leonardo Atalla, quien ya completa más de cuatro meses en poder del ELN. Señora Sara, bienvenida a la noche. Muy buenas noches, ¿cómo están? Pues señora Sara... Un saludo muy especial para ustedes. Un poco preocupados por todo lo que ha venido sucediendo. Y le digo preocupados porque hemos visibilizado su caso en varias ocasiones y hasta este momento no hemos recibido una respuesta del ELN. También está Clarines Barrero, quien enfrenta una tragedia similar a la suya. Ella es la hermana de Rafael Riaño Barrero, un contratista de Copretol que fue secuestrado el 13 de enero del año 2018 en Saravena, Arauca. Bienvenida al programa de la noche. Muy buenas noches. Les agradezco esta oportunidad que nos permiten poder hablar con ustedes y mirar que no quede el hecho de mi hermano y de las personas que están secuestradas sin ningún apoyo, porque es que así nos sentimos sin ningún apoyo. Señora Clara, quiero comenzar con usted y precisamente hablando de eso que usted me está planteando. ¿Cuál ha sido la situación que usted ha enfrentado durante el último año, teniendo en cuenta que al mismo tiempo que su hermano está en poder del ELN, en ese mismo lapso de tiempo también ha habido acercamientos entre el gobierno y el ELN, ha habido unas conversaciones de paz y hasta este momento usted no ha tenido ninguna respuesta? No, señor, no hemos tenido ninguna respuesta. Hemos escuchado las noticias y vemos con asombro que se está hablando de la dejación de armas, se está hablando de que van a haber nuevos diálogos, pero el tema de los secuestrados no lo están tocando, de las personas que están secuestradas no lo están tocando, lo cual nos preocupa muchísimo, porque la verdad sentimos que ya como que no les importa, verdaderamente. Señora Sara, ¿qué le han dicho las autoridades? No, las autoridades lo que nos han dicho es que como está fuera de Colombia, fuera de la jurisdicción de Colombia, que se encuentra en Venezuela, que para ellos es difícil poder hacer algún evento. Entonces lo que estamos esperando es que en algún... Señora Clara, ¿ha recibido usted alguna prueba de supervivencia? En este momento lo único que recibimos por parte de la EGSE fue un papel en el que nos decía que estuviéramos tranquilos, que él estaba bien. Es lo único. Es lo único que le han dicho. Y de parte del ELN, ¿le han hecho alguna exigencia? ¿Han tenido alguna comunicación con los captores? No, señor. No hemos tenido ningún medio. Lo único que hemos recibido es el video que nos mandó alias Pablito, en el que él dice que él tiene el contratista de Ecopetrol también. Es lo único que hemos recibido del gobierno de la guerrilla. ¿Por qué razón cree usted que secuestraron a su hermano? Evidentemente, señora Clara, un secuestro es injustificable, pero ¿qué información han podido recabar ustedes sobre este plagio? Como lo dice el mismo alias Pablito, es cuestión de dinero. Pero ellos nos han estado observando, han estado mirando en nuestra hoja de vida y se han dado cuenta que nosotros somos personas humildes, que no tenemos sino únicamente el día a día. Y no, trabajando nosotros por la familia, porque cada quien tiene sus propias necesidades. Mis hermanos también. Entonces, si es por medios económicos, no van a encontrar absolutamente nada. Bueno, señora Clara, está con nosotros Víctor Currea de Lugo y también está Salud Hernández. Yo quiero ir ahora con ellos dos conociendo su opinión sobre la situación. Comienzo con ustedes, Salud, que enfrentan estos familiares en este momento específico. Se cierra el sexto ciclo de negociaciones. No es claro si esas conversaciones de paz van a continuar o no, pero estas familias siguen con ese dolor y con esa impotencia de no poder hacer absolutamente nada por ahora para que esos seres queridos sean liberados por el ELN. Es un escándalo, es una vergüenza, es una falta absoluta de humanidad que haya un gobierno y unas fuerzas militares que le digan a esta señora y a la familia del secuestrado que no pueden hacer nada porque se lo llevan a Venezuela. Es inconcebible. Afortunadamente a este gobierno ya le quedan tres días porque es una falta de respeto hacia esos colombianos que están sufriendo un secuestro. Un secuestro del ELN. Ellos tienen delante al ELN. Lo han tenido durante 15 meses tomando el pelo al país y tomando el pelo a estas familias. Es como cuando Juan Manuel Santos dijo que los periodistas ecuatorianos que él no sabía nada, no podía decir nada porque lo habían secuestrado en Ecuador y era huacho que había nacido en Ecuador. Es decir, de esa manera quitarse la responsabilidad de encima. Por supuesto que los únicos responsables son los criminales del ELN que se los llevaron. Son los únicos responsables. Pero un gobierno no puede despreciar de esa manera a sus ciudadanos. O sea, ellos secuestran en el Arauca y cruzan para que la gente sepa es que no tardas ni un minuto en cruzar ese río y estar ya en Venezuela, en donde la Guardia Nacional, donde el régimen chavista de Maduro ha sido siempre cómplice. Un régimen que ha sido cómplice ahora y fue cómplice en el pasado. Y ahora Santos lo critica, pero entonces lo apoyó, siendo que era cómplice siempre de todas las tropelías del ELN. A mí me parece intolerable, intolerable, que un gobierno pueda decirle eso a una familia.